estamos aquí en Walmart y estamos buscando más luchadores, pero miren Toy Story sigue pegado miren a Woody ahí, mira Buzz Lightyear y estos, estos hablan? ese Woody no habla, a ver Buzz Lightyear esa habla como una cabeza ahí ven, ahí ven vemos Star Wars Godzilla vamos a ver que más hay por aquí Ben 10 miren la máscara de Spider-Man y aquí, aquí, aquí estamos con los luchadores de WWE miren aquí, la sesión de WWE y aquí está AJ Style de la serie 97 básico está Jeff Hardy Rey Mysterio 99 que ya lo tenemos otra vez miren aquí a Rey Sol Ramón hemos hablado de ese ya antes y vamos a ver los top picks aquí ahí tienen a ahí ven a Seth Rollins Drew McIntyre de la serie 99 está ahí Shinsuke Nakamura otra vez Rey Mysterio Becky Lynch yo tengo esos dos los tengo ya y vamos a ir por aquí Jay Styles aquí está el Battle Pack de Alexa y Sasha Banks que también lo tengo ya y miren, miren este Battle Pack de 56 aquí de Kurt Angle y Jason Jordan que vamos a ir por aquí vamos a ver espérate, espérate mírate aquí la serie 61 ya está aquí y ahí está The Iconics mírenlas ahí La Iconics primera vez en la línea Peyton Royce y Billy Kay y en esa Battle Pack ahí miren los usos y AJ Styles y Daniel Bryan y miren aquí atrás está ¿quién? AJ Styles y Daniel Bryan y mira, mira aquí abajo aquí abajo miren aquí están usos ahí están los usos también acá detrás está The Bar de la serie 60 déjame recoger esto déjame recoger esto The Bar está The Mrs. Seth Rollins los Sim Brothers están ahí atrás aquí ven a los Sim Brothers esto está en casa ya pero este Iconics se ve muy bien se parece mucho a ella y los usos espérate espérate no me diga mira lo que acabo de ver aquí Tomaso Ciampa este nuevo de la serie 69 mira, mira, mira mira que más está aquí la misma serie Bobby Lashley Lashley oh 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 que más hay por aquí vamos a ver tenemos el AJ Styles The Survivor Series y tenemos el AJ Styles The Top Pick Elite aquí está Brie Bella The SummerSlam SummerSlam Roman Reigns otro AJ Styles Daniel Bryan vamos a ver miren de la serie 69 a The Miss yo tengo a The Miss esa figura está tremenda déjame que más está aquí mira oh miren esto The Rock Smackdown Live Leyes de Smackdown oh que brutal vamos a ver allá hay otro más de The Rock y oh mirenlo aquí mirenlo ahí Ali no, 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 no y esta serie vienen Ali Tomaso Ciampa The Miss Ricochet Rey Mister y Bobby Lashley oh, no, no, no aquí hay unas series aquí unas figuras que son serias estamos hablando de esto serio vamos a quitar ahí estarle aquí por ahora porque estas cuatro figuras son serias 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 Ali ese de La Roca de Lee Collection Bobby Lashley y Tomaso Ciampa bueno mi gente no sé no sé no sé cuál escoger pero cuando hagamos el video del opening sabrán cuál me lleve será hasta la próxima chequeamos